Bueno, ya que estamos grabando, ahora sí. Vamos a compartir entonces la presentación. ¡Gracias! Ok, ¿alguien sabe qué acabo de pasar en eso que estaba ahí? Voy a responder con audio. Ah, bueno, pues se lo voy a enviar después por el grupo para que lo veamos. Quien no ha visto esa película, la puede ver. Esa película se llama Irene y yo, y míralo yo. Se las de todos, es de Jim Carrey y René S. L. Weger. Y cuando lo vean en ese momento, van a entender por qué. La clase de hoy se supone que este sistema urinario, sistema urinario es aquel que nos permite extraer componentes tóxicos, valenciar el sistema electrolítico de nosotros y llevar a un punto de satisfacción personal y de relief y de calmetabilidad. Es un momento vulnerable para ciertas personas cuando lo hacen, por ejemplo, ese perro que se está caminando en dos patas. Aunque hay gente que tiene habilidades especiales y puede hacerlo a situaciones poco convencionales. Y algunas personas simplemente lo hacen por lo divertido que es. Resulta que todos lo usamos, pocas personas funcionan como se utiliza. Así que vamos a ver si con la clase de hoy podemos entender un poquito cómo se compone el sistema urinario y cómo funciona. La parte fisiológica la vamos a ver muy por encima, ¿ok? Darida Jones es una comediante americana y ella dice de manera bien roposa, tú eres la razón por la cual me levanto en las mañanas. Eso. Y que tengo que hacer pipí. El acto de la micción u orinar es tan... ¿Cómo diría yo? Tan involucrado con nuestro subconsciente. Que si usted sueña que se está orinando, despiértese porque se va a orinar en la cama, ¿ok? Es una necesidad fisiológica porque el cuerpo tiene que sacar contenido, el cuerpo tiene que sacar componentes líquidos. Una de las formas que sacamos componentes líquidos, bueno, pues es por la orina. ¿Alguien puede decirme cuáles vías tenemos de eliminación de compuestos en el cuerpo? Que sea, vamos. ¿Cuáles vías tenemos de eliminación de compuestos? Sudor. Sudor es una, sí. Sudor. Otra. Excremento. Ajá, la pulmón. Es especial, es muy seguro. Ustedes la pulmón, ¿qué más? La slágrima. La expiración. Expiración, vía los pulmones. ¿Qué más? El seme. ¿Qué? El moco, o sea, los mocos se pueden... Las secreciones tasales te ayudan para eliminar. El seme. El seme también, sigan. La menstruación, entonces. También, sí. O sea, hay muchísimas cosas que podemos utilizar para eliminar componentes. Ahora, ¿cuáles sistemas están diseñados específicamente para eliminar? Sistema respiratorio. Ajá, Alex. El urinario. Sistema urinario. El sistema gastrointestinal. Son los que están diseñados para eliminar. O sea, el semen sí, pero el semen es para una reproducción de función reproductiva. Usted no está eliminando. Usted está fecundando. El sudor, sí, definitivamente. Pero el sudor lo utilizamos para regulación de temperatura, básicamente. Todos los que mencionaron tienen razón. Se eliminan componentes. Usted pierde o elimina sangre con la menstruación. Lígidos y esperma con la eyaculación. Cuando el sudor perdemos y eliminamos electronitos y exceso de líquidos a veces, aunque es muy difícil sudar porque estamos muy hinchados, la vía principal de eliminación de exceso de líquido va a ser por los riñones y el sistema urinario. Cuando hablamos de la clase que mencionamos, el hígado, decíamos que el cuerpo va a tomar ciertos componentes tóxicos que ingerimos y los va a neutralizar o metabolizar a un componente más inactivo o, en caso de necesitarlo, más activo en el hígado. Al mismo tiempo, el hígado tiene su mecanismo de desecho que va a excretar ciertas cosas que no son útiles a través de la bilirubina. Esta va a pasar el sistema gastrointestinal y por aquí van a ir a las heces fecales. Ahora, hay componentes que son hidrosolubles que se pueden disolver en agua que vamos a usar como mecanismo principal de excreción en el riñón. Ustedes saben que podemos eliminar dióxido de carbono. Eso lo podemos eliminar por los pulmones. Entonces, con cada expiración que hacemos, sacamos su óxido de carbono. Con los riñones vamos a sacar bicarbonato, que es el opuesto al dióxido de carbono. Les exhorto que cuando acabemos la clase, lo voy a recordar, para que busquen cómo se forma el dióxido de carbono y el bicarbonato a partir de compuestos. Y así podrán ver cómo entonces el pulmón expulsa el dióxido de carbono y los riñones del bicarbonato. El punto es que todos esos componentes hidrosolubles se podrán eliminar de manera directa por los riñones. Se os quiere preguntar de manera fácil, ¿cuál es la función principal del riñón? ¿Cuál sería? Eliminación de sustancias hidrosolubles del cuerpo, de la circulación corporal del ser humano. Hay otras funciones principales o secundarias, vamos a tener funciones como la metabólica y la desregulación del metabolismo ácido base y de la regulación de los electrolitos del cuerpo, que también está relacionada a la desregulación de ácido base. Ahora, este sistema urinario está compuesto por unos componentes, como todo. Va a ser el componente principal, que es su órgano principal, que son los riñones, que son los que se encargan del proceso de filtración, que es su función principal, la filtración. Y las vías excretoras o las vías que sirven para sacar lo que sea que excretamos. ¿Cómo se llama el producto de la filtración de los riñones? ¿Quién sabe? Orina. Sí, el pipi, la orina. La orina es el producto principal de la excreción de los riñones. ¿Ok? Los riñones van a ser los órganos, que van a estar retroperitoneales, si recuerdan esa parte, que se van a conectar al sistema circulatorio y al sistema excretor y a los ureteres. Los ureteres, entonces, junto a la vejiga y a la uretra, van a ser parte del sistema de excreción o de salida de la orina. Ahora, ¿cuál de esos órganos, riñones, ureteres, vejiga y uretra, es diferente entre hombres y mujeres? La uretra. ¿Cómo es la uretra diferente en el hombre y la mujer? En la del hombre más larga que en la de la mujer. Exacto. Y eso hace que las mujeres sean más propensas a qué? A infección. A psiquicistitis. Sí, ¿y por qué? Porque está más cerca de... Puede entrar más rápido. Puede entrar más rápido, es una de las razones. ¿Qué otra razón? Está más cerca... Ajá. Está más cerca de... Milano. Exactamente. También está más cerca de la región anal. ¿Y de qué otra región también? Que está justo debajo de la uretra. De la vagina. Exacto. Que son lugares en donde normalmente hay bacterias. Hay una flora bacteriana que habita normalmente. ¿Ok? Lo que pasa es que en esos lugares, esa flora bacteriana no infecta. ¿La orina es estéril o no es estéril? No. Bueno, dentro del cuerpo es estéril. ¿Ok? Su orina se produce en los riñones. Es estéril, es un filtrado estéril. Baja por los uretes, es estéril. Se almacena en la vejiga, es estéril. Y llega entonces a la uretra a salir de manera estéril. ¿Ok? Si hay algún tipo de contaminación bacteriana en la boca de la uretra, pues lo veremos positivo en una prueba o un análisis de orina. ¿Ok? Entonces, el sistema urinario, como ya mencioné, es un sistema orgánico encargado de filtrar y alimentar componentes del cuerpo a través de la formación de orina. Además, producción de hormonas, regulación del metabolismo y regulación del balance ácido-base. Formado por los riñones, ureteres y la vejiga y uretra. Y el riñón y los ureteres son órganos que son abdominales retroperitoniales o por detrás del peritonio. Recuerden esa parte. Mientras que la vejiga y uretra se ubican en la cavidad pélvica, también por debajo del peritonio. Si vemos una imagen sencilla de ubicación anatómica, ¿dónde están los riñones? Pues, están a nivel retroperitonial a ambos lados. ¿Ok? A nivel posterior en la cavidad abdominal, justo por delante de los músculos de la pared abdominal, como van a ser el psoas, el cuadrado lumbar y el transverso. Se puede decir que están a ambos lados de la columna vertebral. Y que el derecho está más bajito que el izquierdo. ¿Por qué ustedes creen que es eso? ¿Por qué el derecho está más bajito que el izquierdo? Por el hígado. Yes, el hígado. Recuerden que el hígado en su cara posterior tiene una impresión renal del riñón derecho. Fíjense que los riñones, cada uno va a tener entonces su ureter, que baja de manera posterior al peritonio. Llega a la cavidad pélvica y ahí se inserta, por vía posterior, a lo que es la vejiga. Y luego su parte terminal le va a dar entonces la uretra. Toda esta porción intraabdominal va a ser igual en las mujeres y los hombres. Cuando agregamos la parte femenina masculina, esa discrepancia, donde va a variar es que a nivel del sexo femenino, pues los uretres pasan por detrás de las tropas de falofia, para insertarse en la vejiga a nivel posterior e inferior. Y como ya había mencionado, la uretra en el sexo femenino es más larga, tiene cuatro porciones, a diferencia de una y la mujer solamente, y va a hacer una salida en un borrero especializado, que es el pene en el hombre, mientras que la mujer va a desembocar en la vulva, justo por encima de lo que es la vagina. Luego de ahí vamos a tener los riñones, las glándulas suprarenales, los uréteres, que van a ser iguales, inclusive la vejiga es igual en ambos sensos. Entonces, estos riñones, que son los órganos principales del sistema de filtración, son los órganos más cruciales, como ya mencioné, van a ser dos. Usted puede perfectamente vivir con un solo riñón. Es difícil, es más complicado, pero va a llevar más carga, pero lo puede hacer. El primer trasplante de riñón que se hizo, se hizo en un brazo, creo que fue un brazo del fémur, no fue la cavidad abdominal, porque había mucha morbilidad. Y fue efectivo, el paciente sobrevivió, creo que fue una semana, con su riñón trasplantado en el brazo. ¿Y por qué en el brazo? O sea... Porque esa persona que empezó a hacer... Porque recuerda que la afición del riñón depende de las arterias y las venas. No importa el producto de la filtración, a donde caiga, ¿verdad que no? Tú le puedes poner una funda de recolección, lo que se llama una sonda vesical. ¿Entiendes? Lo que tú necesitas es una vena y una arteria de buen calibre, que tenemos en el brazo. Una vena y una arteria de buen calibre. ¿Ok? Y lo que necesitamos entonces, que sea orina que se produce, fue de una sonda al paciente. Yo creo que fue en el muslo, el primer trasplante exitoso. Le pusieron el riñón en el muslo, una funda plástica le cubría el riñón, y entonces ese riñón tenía una sonda conectada directamente al ureter para sacar entonces el contenido de filtrado. Esos pacientes no hacen pipí y que aguantan orina y no expulsan, sino que simplemente siempre están orinando. Entonces, como ya lo mencionaba, en el hombre y la mujer la diferencia va a ser que la vejiga, cuando se continúe con la uretra, en el hombre va a tener varias partes. ¿Ok? Una preprostática, una prostática, y las partes que van a comprenderse dentro del pene propiamente. A nivel de la mujer, destacar que los ureteres pasan por debajo de las tropas de Jalopi y que la uretra es una sola más gruesa, más corta. ¿Ok? Un momentico, por favor. ¿Ok? Ok. Seguimos. Ay, corona. Como le mencionaba. Senso femenino, senso más úrbido. Riñones, ureteres, que son bilaterales, ureteres, vejiga, vejiga, uretra, uretra. Como vimos en la clase pasada, en la parte vascular, déjame un momentico, por favor. Ese coronavirus es de que me agarró. Está fuerte. Pues sí. Como vimos en la clase pasada, la vasculatura que irriga y drena los riñones van a ser las arterias renales que vienen directamente de la aorta y las venas renales que vienen directamente, que van directamente a la vena cava inferior. Esa sangre que llega al riñón es la que va a pasar por la médula renal, la porción cortical del riñón, van a pasar, esos vasos sanguíneos, van a pasar por una membrana especializada, un complejo especializado que se llama la nefrona y ese corpúsculo renal va a hacer lo que se llama el proceso de filtración, perdón, el corpúsculo glomerular va a hacer el proceso de filtración. Esa orina filtrada va a caer en los cálices renales de aquí a la pelvis renal. Esa es la pelvis del riñón, señores, para que todos lo sabían, que tenemos tres pélvis, tenemos acá la pelvis renal, como son dos riñones, tenemos una derecha y una izquierda y en esa pelvis renal empieza a caer hacia la vejiga donde se acumula hasta el momento de la micción. Los riñones no producen orina solo cuando van a hacer pipí. O sea, los riñones siempre están produciendo orina gotas a gotas, ¿ok? Esa orina se va acumulando a nivel de la vejiga hasta que hay suficiente para hacer la micción propiamente. Ese proceso de micción, ese proceso de filtración va a ser continuo. Obviamente baja la velocidad cuando estamos deshidratados y aumenta su velocidad cuando estamos sobrepensados. Descargados con líquidos. Como ya le mencioné, si ponemos al paciente a nivel posterior en la región lumbar, por un nuevo bebé que el riñón derecho está un poquito más bajo que el riñón izquierdo, ¿ok? Y si usamos un poquito de anatomía, como ya he mencionado, eliminamos los órganos trans intraperitoneales, vamos a tener entonces, imagínense que yo quito todas las vértebras, entonces miren la vértebra acá, T12, perdón, eso es T10, T10, quito las vértebras, aquí estuviera la columna vertebral, y si yo lo miro de posterior a anterior, miren, riñón derecho, riñón izquierdo, colon descendente, colon ascendente, los grandes vasos, ¿ok? Estoy quitando columna vertebral, estoy quitando músculos pares espinales, estoy quitando cuadrado lumbar, estoy quitando sovas, transversal abdominal, ¿ok? Este es el trasedito, y aquí tengo entonces riñón y riñón, pelvis renal, curete de izquierdo, pelvis renal, curete de derecho, arterias renales, y venas renales, si hago un corte transversal a nivel del riñón, ¿ok? Puedo ver que tengo entonces mi páncreas, miren, la cavidad peritoneal, el peritoneo parietal, la porción del colon ascendente y descendente, que es retroperitoneal, y aquí en su propia cápsula renal, en su propia cápsula renal, tenemos el riñón derecho, y el riñón izquierdo, ¿ok? A ambos lados, del espacio de la cava, y de la horta, en su espacio perirenal, tenemos cada riñón, miren, el sobas, cuadrado lumbar, transversal abdominal, ¿ok? Todo eso está retroperitoneal. Si tengo entonces las costillas, 12 y 11, miren la correlación, dígame. ¿Esto es un corte a qué nivel? Acá. Ajá. Eso puede ser un corte a nivel de T... L2, L1, quizás. Perdón, L1, probablemente. L1, T12. Quizás un poquito más bajito de T12, L1, diría yo. Entonces, acá, tenemos un corte, aquí estaría el espacio, justamente acá, T12, L1, a nivel posterior, vamos a tener entonces el riñón izquierdo, riñón derecho, la superficie costal del riñón verde, ¿ok? Superficie para el soas mayor, cuadrado lumbar, transverso abdominal, ¿ok? Eso es a nivel posterior. Si quitamos entonces, entramos por delante, un corte coronal, y removemos, y removemos, lo que es el colon transverso, estómago, hígado, miren la zona de su nodo del hígado, aquí donde está, eso es el diafragma, ¿ok? Miren el peritoneo parietal, como se ve aquí, peritoneo parietal, aquí vendría bajando, lo que es el esófago, la cava estaría más baja, la cava, la aorta, perdón, estaría justamente acá, la aorta, aquí estaría la cava, ¿ok? Aquí tendríamos el hilo hepático, aquí tenemos entonces el riñón, el riñón, el riñón izquierdo, ¿ok? Miren la glándula suprarrenal, aquí derecha, y la suprarrenal, acá, izquierda, así. Obviamente aquí no vamos a ver la aorta y las ramas, las ramas propiamente renales, ni de la cava ni de la aorta, pero podemos ver la correlación que tienen los riñones con todas las estructuras retroperitoneales. Fíjense, me encanta este corte de las raíces del mesenterio, como se ve cortado aquí el peritoneo parietal que empieza a convertirse en el visceral, miren todos los vasos sanguíneos, como miren aquí, saliendo hacia el intestino. Esta es la parte inicial del yeyuno, duodeno, páncreas, esa imagen está perfecta para explicar eso. Entrando propiamente en materia, este es el riñón izquierdo, como les mencioné, vamos a tener la vena renal, vamos a tener la arteria renal, rama superior y rama inferior, y en riñón como tal, vamos a tener la estructura en forma de anchuela, ¿ok? que va a tener un borde medial, un borde lateral, una superficie anterior y una superficie posterior, un polo superior y un polo inferior. Los dos riñones van a tener lo mismo, borde medial, borde lateral, superficie anterior y posterior, polo superior y polo inferior. Fácil, ¿dónde está teóricamente el hílio renal? En el borde medial, ahí vamos a tener la pelvis renal, que desemboca, que forma el uretero, vamos a tener la arteria renal, su rama superior e inferior, y vamos a tener la vena renal. En el polo superior, ¿qué vamos a tener de los dos riñones? La glándula suprarrenal, o la glándula adrenal, que es donde se producen hormonas y neurotransmisores, como la adrenalina, la noradrenalina, los glucocorticoides, como el cortisol, el cortisol, perdón, que se producen a nivel de la glándula suprarrenal. En el riñón como tal, va a tener una cápsula, ¿ok? La cápsula fibrosa, va a tener una cápsula grasa, y un tejido externo que lo protege. Eso es a nivel del riñón izquierdo. El riñón derecho, básicamente lo mismo, glándula suprarrenal en el polo superior. El riñón va a tener una cápsula fibrosa, una cápsula grasa, que va a estar ubicada entre la suprarrenal y el polo superior del riñón, y una capa externa, que es la que lo va a unir, a las estructuras que lo rodean, como todas las capas mesoteliales de los órganos abdominales, del corazón, pulmones, que hemos visto. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver la cápsula expuesta. Miren, la cápsula adiposa, la cápsula grasa del riñón, ¿ok? Aquí a nivel superior, dividiendo lo que es la adrenal del polo superior del riñón. Aquí, la cápsula renal, que la cubre por completa, ¿ok? La cápsula fibrosa, e internamente, tenemos ya lo que se llama la corteza renal, la parte, la masa del riñón como tal. Hilios renal, con una vena, una arteria y la pelvis renal, con su reteria, en este caso, derecho, polo inferior, polo superior, polo medial, polo lateral, superficie anterior y superficie posterior. A mí no me gusta hablar de vascularidad, pero, pero, perdón, les recuerdo que en este caso las arterias renales, tanto la izquierda como la derecha, vienen de la aorta, que me van a dar ramas inferiores de las arterias subparrenales y las ramas superiores de las subparrenales vienen de la arteria frénica, ¿ok? De las arterias del diafragma que vienen de la aorta, cuando pasa por el hiato enterosa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre la estructura externa del riñón? No. Ok. Cuando le damos un machetazo coronal al riñón, vamos a ver entonces las estructuras que atraviesan el riñón, como ya mencioné, que van a ser la pelvis renal, que es la imagen cremita, la pelvis, la vena renal, la arteria renal. Los nervios renales también pueden entrar a este nivel y esto es lo que va a componer entonces el hilio renal, ¿ok? Principalmente arteria renal, vena renal y la pelvis renal. Como le estoy haciendo el corte al riñón, voy a delimitar acá la cápsula renal, se la voy a quitar, la voy a levantar, y voy a exponer entonces una estructura interna que parecía una flor. Fíjense que vamos a tener una parte que parecen pirámides que se van a llamar pirámides y esas pirámides, ese conjunto de pirámides es lo que se le va a llamar la médula del riñón. O sea, cuando yo les diga a ustedes la médula renal es toda esta porción, ¿ok? Toda esta porción que está en la parte interna de la masa del riñón, la médula renal, ¿ok? La médula va a estar compuesta por las pirámides renales y podemos imaginarnos la pirámide renal como una unidad de producción de orina. Cada pirámide, cada una de las pirámides va a desembocar en la papila que es esta parte que está acá y cada papila va a desembocar entonces en lo que se llama un cálix o una copa, un cálix menor que es este que está acá, cálix menor, ¿ok? Entonces, la médula renal, vamos a repetir el dibujito otra vez, médula renal es todo esto, las médulas se pueden dividir en pirámides, las pirámides terminan en las papilas renales, cada papila renal puede terminar en un cálix menor, los cálix menores van a converger en un cálix mayor aquí por ejemplo tenemos tres cálices menores de un cálix mayor y todos los cálices mayores van a desembocar en la pelvis renal que es esta parte de acá, ¿ok? recuerden eso, el riñón tiene reestructura en forma de semilla de bichuela, cuando lo cortamos con un corte coronal podemos tener la zona de la médula renal, la médula se compone por pirámides renales que van a desembocar en sus papilas, las papilas dejan caer esta orina en un cálix menor, los cuales convergen en cálices mayores y todos los cálices mayores convergen en la pelvis renal que luego drena la orina al uretero. La parte del riñón interna que no es papila, que no es médula, perdón, se llama corteza renal que es todo esto. En la corteza renal es que se da el mambo, es que se encuentran los corpúsculos glomerulares o los cuerpos glomerulares que es donde se da la filtración. Ustedes van a tener las arterias interlobares que son estas que van subiendo las interlobares que vendrían así las interlobares y esas interlobares me van a dar entonces los vasos sanguíneos arqueados. Esos vasos sanguíneos arqueados son los que me van a dar la irrigación para producir la filtración de la orina. Volviendo entonces a la misma imagen anterior ahora tomando en cuenta la estructura vascular tenemos arteria renal segmental interlobar arcuada y como pueden ver acá interlobulares entre lóbulo y lóbulo que van a ser las más pequeñas que son estas que están acá. Interlobar interlobular la estructura arterial no tienen que saberse la prueba que les digo desde ahora entonces cada arteria lleva sangre recuerden eso es una arteriola aferente porque lleva lo eferente es lo que sale ¿verdad? lo eferente es lo que sale entonces la sangre viene por la arteria interlobular viene por la arteriola aferente hacia el glomérulo el glomérulo es esta parte de acá acá esa arteriola desemboca en una trama vascular que va a producir un contacto con la cápsula del glomérulo y es en este punto donde se va a dar la filtración glomérula ¿ok? si fuera tan sencillo fuera chévere ahora eso es más complicado que el carajo y no es el punto de la clase es para que simplemente vean cómo se da la filtración de la sangre en ese momento luego que la sangre pasa por el glomérulo que deposita una cantidad de electrolitos sustratos sustancias que empiezan a bajar entonces ¿ok? por los túbulos contorneados toda esa red vascular del arteriola eferente sigue en contacto con esos túbulos para producir más intercambio de sustancias ¿ok? hay cosas que se filtran desde un principio que si simplemente la elimináramos pues no quedáramos sin ella a través de lo que se llama el sistema de túbulos contorneados proximales contorneados distales y esta pieza que se le llama el asa de Heine ¿ok? ese que se da el proceso de filtración glomérular completo se filtran componentes principales aquí en el glomérulo pasan por el túbulo contorneado proximal que está acá pasan por el asa de Heine y luego al túbulo contorneado distal luego de salir del túbulo contorneado distal ¿a dónde vamos? a la papila eso es un overview de cómo se da la filtración glomerular cuando ustedes vean eso en detalle se van a enamorar de eso de nuevo lo mismo estructura macroscópica riñón y adrenales cuando chaveteamos el riñón vamos a tener entonces la corteza renal y la médula renal la médula va a tener pirámides que van a desembocar en papilas en cálices menores los cálices menores van a formar cálices mayores y todo va a desembocar en la pelvis renal el sistema vascular va a estar compuesto de arterias las arterias segmentales las arterias interlobares luego vamos a tener las arterias interlobulares que van a darme entonces una arteriola aferente una arteriola eferente y luego va a convertirse entonces en la vena que va a adrenar la sangre hacia la vena renal esa pirámide renal que podemos ver acá ok fíjense que va a tener médula y corteza en la corteza se da la filtración glomerular en el glomérulo como tal los cuerpos de malpilli o los cuerpos glomerulares recuerden que a mi no me gustan los nombres de gente y esos cuerpos de malpilli esos cuerpos glomerulares van a pasar después el filtrado a través de los túbulos contorniados proximales el asa de Heimler los túbulos distales y entonces después al tubo conector hasta llegar alcalis menor esa unidad funcional del cuerpo de malpilli o cuerpo glomerular asa contorniada proximal asa de Heimler tubo contorniado distal se llama nefrona nefrona y es la unidad funcional del riñón ok como los alveolos en el pulmón aquí tenemos nefrona esto es un zoom de lo que se le llama el complejo glomerular aquí arriba el cuerpo de malpilla el cuerpo glomerular tenemos la arteriola aferente tenemos la arteriola eferente ok esto es un segmento de tubulo distal aquí arriba aquí se regula parte del mecanismo de manejo de presión arterial la sangre viene se da un filtrado glomerular inicial que cae en lo que se llama la cápsula de Bowman que es esto que está acá perdón esta es la cápsula esta es la cámara urinaria perdón la cápsula es lo que cubre esa cámara y esa cápsula urinaria aquí donde cae esa cámara urinaria es donde cae la orina inicial pasa entonces al tubulo contorniado proximal luego el asa de Healy y luego el distal de nuevo si lo que cayera aquí en la cámara urinaria fuera lo que orinamos nos quedaríamos sin muchos electrolitos y componentes esenciales una gran parte de esto se reabsorbe en los tubulos proximales asa de Healy en los tubulos distales así se ve un poquito más meh menos menos real pero más diagramático paso aferente ok paso aferente y la vena ok esto es arteria aquí es que pasa a ser vena aquí está verde pero esto es paso arterial aferente eferente perdón cápsula de Bowman acá cápsula de Bowman aquí cae la orina principal tubo contorniado proximal asa de Healy por aquí tubo distal por aquí sigue entonces la orina otra imagen otra imagen de lo mismo ok otra imagen de lo mismo asa arteriola aferente arteriola eferente glomérulo cápsula de Bowman un momentico cápsula de Bowman tubo contorniado proximal aquí está contorniado proximal asa de Healy tubo contorniado distal que se pone en contacto con el glomérulo ok tubulo colector ñáquete y papila renal ok todos estos vasos sanguíneos tienen nombre ok pero francamente aprendiendo el celular mismo está como que insensible si tienen que saberse esa estructura glomérulo tubulo contorniado proximal asa de Healy tubulo contorniado distal tubulos funcionales o de la unión tubulos de unión tubulo entonces no es parte de en el programa no están las suprarrenales pero hay que mencionarlo las suprarrenales van a estar encima de cada polo renal tanto el izquierdo como el derecho son un elemento esencial en el sistema endócrino y en la producción de hormonas y neurotransmisores como la adrenalina la noradrenalina la endosterona glucumorticoides y mineralocorticoides como la cortisona sustancias antorogenizantes como la testosterona una gran parte de estas se van a producir a nivel de la suprarrenales como les mencionaba parte de su irrigación va a venir de la aorta como tal de las arterias renales y de las arterias frénicas inferiores frénicas que van a llegar directamente a la suprarrenales esas suprarrenales van a tener una estructura piramidal en un corte transverso lo pueden ver acá y al igual que los riñones van a tener una cápsula una corteza y una médula si hacemos un aumento microscópico vamos a ver una cápsula amarilla una corteza y una médula la corteza se va a dividir en una zona glomerulosa fascicular y reticular cuando vemos microscópicamente las zonas de la corteza y la médula vamos a ver la zona glomerulosa que es la más externa produce la aldosterona que me ayuda a regular la base mineral la fascicular me va a producir glucocorticoides como cortisol corticosterona y cortisona que es un esteroide la reticular los andrógenos dije testosterona y fue estupidez señores diendroepiandosterona que es un precursor de la testosterona de hidroepiandosterona por eso es que en las mujeres hay testosterona en una muy pequeña proporción pero la hay porque a nivel de las glándulas suprarenales producimos andrógenos ok andrógenos y en la médula adrenal entonces lo que tenemos son hormonas del estrés que estimulan el sistema simpático autonómico nervioso como la epinefrida y la no epinefrida ¿cuál es la hormona principal del estrés que usted le conoce? ¿la adrenalina? no la adrenalina es la hormona principal el cortisol de hecho se han demostrado que cuál es la hormona del estrés que más conocen o sea que más han escuchado la adrenalina es la hormona por excelencia de la respuesta correr o esconderse en este caso respuesta correr del instinto de pelear de abrir mi pupila de llevar la circulación periférica circulación central de ponerme activo de vamos a dar un golpe esa es la adrenalina ahora la del estrés la que incrementa el nivel de estrés y ansiedad en el cuerpo el cortisol por eso que niveles exacerbados del cortisol por un tiempo prolongado pueden inclusive elevar el riesgo por un infarto ok vamos a ver esto un poquito más en profundidad en el sistema endocrino pero necesito que esa tabla se la sepa ok estructura microscópica de las adrenal eso para toda la vida corteza y médula además de su cápsula corteza zona glomerulosa superior fascicular media y reticular más interna ok corteza adrenal la médula en la parte interna aquí se produce una médula adrenalina y noradrenalina en la corteza que se produce aldosterona ok glucocorticoides como cortisol corticosterona y cortisona y andrógenos como la de hidroepiandosterona ok entonces para terminar vamos a ver las vías urinarias que son muchísimo más sencillas vejiga ureteres vejiga y uretera como yo le mencioné en la clase de gastro recuerden que el piso pélvico es un conjunto de músculos que van a distribuirse entre lo que es la parte osa de la pelvis como el pubis el ischium y el cómcis que me van a dar estabilidad tanto con uniones músculo-hueso como músculo-músculo y uniones tendinosas a lo que es la base del piso de la pelvis ok en la mujer y en el hombre vamos a encontrar una diferencia básica que es la adición de lo que es el útero y la vagina en esta parte de la pelvis pero cuando vamos a ver urinario es básicamente lo mismo la diferencia es donde se mueve cada uno en la mujer y en el otro la parte abdominal los ureteres ¿quiénes son? bueno pues son la continuación de la pelvis renal ok es una estructura tubular que microscópicamente tiene una estructura muy similar a un tubo digestivo increíblemente va a tener un epitelio de transición no no va a ser un epitelio columnar siendo clasificado como el sistema respiratorio y va a ser como el sistema digestivo con microbiosidades aquí va a ser un epitelio de transición ok va a ser un epitelio que tiene su lámina propia tiene su submucosa va a tener una porción muscular y una porción externa una capita sedosa externa y se forman a partir de la pelvis renal bajan retroperitoneal pasan por delante del SOAS pasan por delante de las celíacas comunes externas se acuestan en la pelvis y se insertan en la vejiga a nivel posterior ok ya mencioné van a tener una luz o un lumen van a tener un epitelio transicional que lo pueden ver en la imagen de la izquierda abajo el epitelio de transición ok van a tener su lámina propia su capa muscular y su capa adventicia que es la parte más externa ¿quién tiene una túnica adventicia igual que Rudreter? las venas y arterias oh thank you very much again la capa más externa es la capa que lo va a dar su pequeña unión fibrosa a las estructuras que lo rodean igual que el sistema digestivo capa longitudinal interna capa circular externa ok lámina propia mucosa submucosa lámina propia perdón epitelio lámina propia mucosa epitelio lámina propia subocosa capa muscular capa adventicia ok este uretero va a llegar entonces al piso pélvico fíjense como las arterias de la interna ilíaca se pierden por debajo de lo que se llama el imagínense que esto acá que ustedes ven aquí arriba es el peritoneo que lo recubre al final antes de pasar y fíjense que aquí hay un peritoneo que le pasa por encima de la vejiga aquí se inserta una capa muscular para llegar al recto la parte inferior del piso pélvico aquí vamos a tener los remanentes acá de arterias ¿de dónde ustedes creen que vienen esas arterias que son remanentes aquí? acá 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 todas las estructuras que suben para acá que están secas que están fibróticas ¿de qué son remanentes? ¿de qué es el recto? no eso va subiendo por la peritoneal mira recto aquí atrás ilíaca ahorta cava ilíacas esto es anterior mira los rectos abdominales esa estructura fibrótica que va subiendo aquí de la vejiga y esas dos estructuras que vienen de una arteria referente a la ilíaca interna ¿a dónde ustedes creen que llega eso? ombligo señores eso llega a ombligo eventualmente fíjense que acá a nivel posterior el ureter se acuesta sobre las ilíacas piso pélvico y se inserta entonces en la vejiga ¿ok? pregunta ¿qué es esta estructura que vemos acá atrás de la vejiga? ¿esto es sexo masculino? ¿qué es eso? la próstata no la próstata está debajo de la vejiga esto aquí está detrás de la vejiga ¿ustedes creen que es eso? el saco seminal algo así que se llama vesícula seminal exactamente aquí es el vaso deferente vas deferens ¿ok? el vaso deferente viene de los testículos con espermatozoides ¿ok? la vesícula seminal produce el otro contenido del semen que es la parte nutriente la parte voluminosa y esto entonces pasa por la próstata hasta llegar a la uretra para ser expulsado entonces con la contracción el sexo femenino tenemos entonces el útero las trompas de falopio que vienen acá y entonces el uretero que es inserto obviamente aquí no hay ni vaso deferente ni vesícula seminal ese vaso deferente viene por acá se acompaña de las arterias gonadales que vienen de la aorta ¿ok? acompaña por el canal inguinal hasta llegar al testículo en el hombre en la mujer como eso no va para allá porque no hay testículos pues simplemente tenemos las arterias gonadales que vienen y llegan hasta el ovario entonces cuando el uretero llega a la vejiga hay una parte del uretero que se encuentra en la pared de la vejiga ¿ok? llegando hasta la vejiga la parte interna y eso es lo que se llama el uretero intramural porque se entra como ven acá a través del músculo de la vejiga por un trayecto largo antes de desembocar en la parte interna de la vejiga ¿ok? las aperturas del uretero en la vejiga desembocan en una parte de la vejiga que se llama el trígono el trígono mexicano que está justamente acá es como un triángulo entonces cuando la vejiga se llena de orina esta misma orina hace presión sobre el uretero que está en la parte intramural ¿ok? en la parte muscular lo comprime y evita en parte además de unas válvulas que tiene que haya un reflujo urinario hacia los riñones una vista posterior esto es una vejiga que es de un hombre como lo sabemos porque tenemos una próstata esta acá tenemos vesículas seminales vaso deferente ¿ok? y ductos eyaculatorios que desembocan en la próstata en la uretra fíjense como los ureteros vienen a nivel posterior se insertan en la parte muscular de la ureta de la vejiga y desembocan aproximadamente acá a nivel del trígono vesical ¿ok? entonces la vejiga urinaria no es más que una vejiga una estructura de almacenamiento una capa muscular el músculo principal de esta vejiga es el músculo de trusor de la vejiga el músculo de trusor de la vejiga ¿ok? vamos a tener entonces la pared interna la capa muscular y la capa externa la vejiga tiene entonces las aperturas ureterales a ambos lados en los vértices de la base del trígono vesical y a nivel inferior la apertura de la uretra que en este caso es la uretra del hombre del sexo masculino tenemos entonces un esfínter interno de la uretra que está en la vejiga y un esfínter externo que va a estar en el piso pélvico ¿cuál de los dos creen que podemos controlar? ¿el esfínter externo o el esfínter interno? ¿el externo? sí el externo que es el que está en el piso con los ejercicios de Kegel o los ejercicios del piso pélvico usted puede controlar el tono muscular de este esfínter así como el cese o la parada voluntaria de la micción usted está haciendo pipí le toca la puerta de repente y usted aprieta ¿qué pasa? para el pipí usted no controla el interno usted controla el esfínter externo el músculo destrusor de la vejiga que es el principal como mencioné es un músculo que a medida que se expande se hace más sensible ¿ok? cuando entonces usted inicia el reflejo de la micción el músculo empieza a contraerse de manera voluntaria hasta que llega a cierto punto de distensión de la vejiga o sea cuando la vejiga se vacía que se relaja el músculo entonces parará el reflejo de contracción como les mencioné miren el ligamento mediano umbilical que es el remanente de las estructuras que se conectan con el ombligo ¿ok? miren el peritoneo de la cavidad abdominal como recubre el alión superior la vejiga y las capas que tiene en este caso la vejiga el efectivo de transición igual que los uréteres la lámina propia la submucosa el músculo de trusor y la adventicia que es la capa más externa esfínter interno y esfínter externo esa vejiga es femenina o masculina femenina ¿por qué? porque no hay próstata no hay no hay no hay no hay no hay próstata la urbana es más ancha y es más corta ok la urbana es más corta excelente muy bien entonces de nuevo lo mismo tenemos una vejiga con un trígono vesical dos dos aperturas ureterales una mucosa rugosa una mucosa lisa en el trígono un esfínter interno un esfínter externo como les mencioné voluntario los huesos de la pelvis ok no me gusta la palabra hip bone porque son las caderas son las pelvis y el meato uretral externo ok músculo de trusor ureteres peritoneo femenina o masculina femenina no hay próstata corta ancha muy bien entonces si tenemos que hablar de la uretra vamos a decir que la uretra es un órgano de comunicación de la vejiga orinaria al exterior para llevar toda la orina que se almacena en la vejiga hacia afuera en el sexo masculino va a ser larga aproximadamente 18 o 20 centímetros con la función de orinar y eyaculación ok tiene un curso curvo en doble curva una curva primaria y una curva secundaria la curva secundaria cuando se pierde en el hombre cuando se erecta si cuando está erecto cuando el pene se pone erecto se pierde la curva secundaria la primaria siempre está ok en el caso de las de sexo femenino pues tenemos entonces una uretra que es corta 4 centímetros aproximadamente promedio de longitud solamente sirve para orinar es casi recta en todo su trayecto y colocar un catéter vesical es sumamente fácil aunque quien ha puesto sonda vesical cuando la pongan se van a dar cuenta que con práctica cualquiera de los de fácil a mí yo he puesto sonda ¿cómo fue? que yo he puesto sonda ¿quién es yo? las meili ah las meili ¿cuáles has puesto? ¿las dos? no en masculino ¿es fácil? sí es súper fácil solamente hay que tener cuenta con los materiales que están estériles y eso pero es súper fácil y saber cómo agarrarlo exacto literalmente hay que saber cómo agarrarlo porque depende mucho de la edad también si tú no tensas el pene va a ser difícil introducir la sonda precisamente por la doble curva hay dos curvas hay gente que no entiende que cuando tú pones una sonda hay que extender el pene claro para tú ponerle un trayecto lo más recto posible pero sí ¿cómo hacer? bueno tú agarras el pene con la mano izquierda o la mano la mano no dominante en tu caso no sé si eres uno derecho pero tú lo agarras lo extiendes lo harás un poco no es que tú le vas a un jalón que se lo vas a romper pero lo pones derecho para que la sonda no tenga que hacer las dos curvas sino que solamente haga una curva y cuidado si esa forma es muchísimo más fácil de la sonda y tener en cuenta que cuando uno por ejemplo lo está introduciendo si algo está obstruyendo que choca esto hay que sacarlo de una vez no forza exactamente nunca forzar a menos que tú seas urologo y tú sepas lo que estás haciendo pero obviamente si yo tengo que entrar una sonda a través de la letra masculina es muchísimo más complicado y más largo que a nivel del sexo femenino es un recto corto recto de 4 centímetros por esa razón es que es más frecuente la infección de vías urinarias en las mujeres que en los hombres primero tenemos una estructura corta o sea que si hay una bacteria a nivel de la vagina de la vulva perdón pues vamos a tener entonces un punto de llegada más rápido lo segundo es que tenemos entonces la vagina justamente acá que está en contacto casi directo con la ureta en la misma unidad estructural que tiene bacterias normales ok y tenemos entonces el recto y ano el ano más que el recto que van a estar no en la misma estructura pero van a estar en un contacto muy cercano mientras que a nivel de sexo masculino tenemos un trayecto mucho más largo que recoger por cualquier patógeno una estructura que va a estar aislada sin algún tipo de contaminante y el ano va a estar sumamente lejos ¿cuánto es lo normal en infecciones de vías urinarias en una mujer? ¿cuánto se puede considerar normal en un año? nadie sabe bueno van a averiguar ¿cuánto se considera normal de infecciones de vías urinarias en una mujer en un año? se puede decir que tres de tres a cuatro infecciones se pueden considerar hasta normales en una mujer en un hombre una una como mucho parece que lo adivinaste porque me preguntaste pero sí estos son los números básicamente entonces como ya le mencioné a nivel de sexo femenino tenemos aquí los labios menores para el que no sabe labios menores ¿cómo fue? ¿qué dice? ¿cuánto para los hombres una vez? una al año y cuidado a mí que yo sepa nunca me ha dado aquí tenemos entonces labios menores ¿ok? esto acá es el vestíbulo vaginal obviamente aquí no está la vagina aquí es el vestíbulo del meato urinario que es la uretra vestíbulo de la uretra perdón miren lo corta que es la uretra o sea de aquí aquí son cuatro centímetros que hay usted va a tener su músculo detrusor o su vejiga propiamente miren el trigo no vesical orificios pureterales entonces ustedes van a ver todas esas aperturas puntico 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 esos punticos que ustedes ven ahí ¿ok? van a hacer aperturas de las glándulas ureterales que se pueden ver acá en este dibujo entre la vagina y la uretra esas glándulas ureterales algunas personas dicen que esas glándulas ureterales junto con las con el ducto paro ureteral o el ducto de skin dicen que puede servir para lubricación de las estructuras de la uretra recuerden que las mucosas tienen que estar siempre hidratadas ¿ok? y algunas personas dirán también que sirve para liberación de fluidos para el acto sexual porque eso algunas personas dicen que es debatible ¿ok? van a tener entonces las aperturas de las glándulas ureterales que son estas glándulas ureterales y la apertura del ducto de skin que es este que está acá que se ve en el reborde ureteral justamente acá eso es a nivel del sexo femenino a nivel del sexo ah perdón a nivel de una vista externa tenemos entonces el vestíbulo acá ¿ok? justamente aquí vamos a tener entonces la apertura ureteral clítoris labios menores y la apertura de la vagina aquí justamente por detrás está la apertura del ano o ano a nivel del sexo masculino tenemos entonces la diferencia que es una uretra más larga ¿ok? con dos curvaturas ¿ok? una curvatura interna donde está el esfínter interno y la curvatura externa donde está el ligamento suspensorio obviamente es una uretra que está en un pereflácido en un uretto y acá un momentico vamos a tener entonces la vejiga el esfínter interno involuntario vamos a tener entonces cuatro partes de la uretra una uretra acá dos tres cuatro la uretra prostática porque aquí está la próstata ¿ok? tenemos la uretra membranosa donde hay un estrechamiento natural de la uretra la uretra vulvar o vulvosa y la uretra penil o del pene prostática membranosa vulvar y penil son los cuatro segmentos de la uretra en el hombro a diferencia de la mujer que es un solo segmento en el hombro tenemos cuatro ¿ok? recuerden esa parte de nuevo lo mismo aquí tenemos la próstata ¿ok? primer ángulo segundo ángulo membranosa la parte más estrecha ¿ok? vulvar y penil o esponjosa increíblemente aquí le ponen como cuatro partes completamente diferentes pero prostática prostática membranosa y esponjosa falta la uretra que está acá entonces interesante de acá también tenemos glándulas ulterales vienen acá ¿ok? las glándulas vulvulterales que también desembocan en la uretra son la única secreción que pasa por la uretra no es el seno ¿ok? para que tengan eso pendiente de nuevo mismo ahora una imagen más segmental lente larga ruleta prostática membranosa pulvosa y penil ese es el cuerpo cabernoso del pene cuerpo esponjoso del pene ¿ok? recuerden que la uretra aquí esta apertura aquí abajo inferior va a estar cubierta en las personas hombres no circuncidados por el prepucio que es un flap de piel que se recubre sobre sí mismo y teóricamente cubre la apertura del meanto uretral preguntas entonces la única división entre la parte vulvosa y la penil es el ligamento suspensorio el ligamento suspensorio teóricamente lo que está afuera en el pene es la pelina ok preguntas pero profe profe es circuncidado o circuncidado circuncidado o no equivocarme pero mi entender es circuncidado en inglés circuncidado preguntas vamos un tema que está fácil no no es dale en los casos que hay personas por ejemplo que le comienzan a dar diálisis y que por ejemplo le hacen alguna zoolografía para ver cómo están sus riñones y da resultado de que no encuentran sus riñones porque literalmente se secaron los riñones hay personas que no tienen riñones tú te refieres a una persona que tiene su riñón y de repente desapareció el riñón puede eso de que no lo encuentran porque hay personas que tienen riñones en la pérdida ¿ustedes sabían eso? hay riñones pérdicos hay personas que nacen con riñones en la pérdida entonces sí el riñón eventualmente depende del tipo de patología que tú tengas si tú tienes una estructura que tú no usas ¿qué pasa con esa? se atrofia y se muere como dicen por ahí los pacientes que tienen trauma medular que tienen una lesión parcial una paraplegia por ejemplo empiezan a perder masa muscular a nivel inferior tú puedes pedir al paciente que tenga un flujo una por ejemplo una enfermedad vascular donde no le llega sangre al riñón el riñón falla se muere o sea se atrofia y se convierte en un riñón pequeño no es que no está pero es una masa que no se va a visualizar porque tú lo que ves en una sonografía renal es esta vas a ver eso así como tú lo ves y con tu cáliz y su cosa y tu pelvis tú lo ves bien bonito así en la sonografía cuando tú pierdes esa estructura tú lo que vas a ver una masa probablemente una con polló una masa acumulada preguntas ¿y la gente que no tiene riñones ¿cómo hace? la gente que no tiene riñones pues no se nos no compatible con la vida tú sabes hay enfermedades serenales que tú pues mantienes cuando tú no tienes riñones tú lo que pierdes es este mecanismo que está acá que es el mecanismo de filtración glomerular y lo que tú haces en ese caso es pues buscarle una membrana externa un glomerulo externo que es lo que hace la máquina de diálisis ¿qué es la máquina de diálisis? conectarte tus arterias y tus venas a una máquina que te vayan a recibir tu sangre para filtrar eso es lo que hace la máquina de diálisis pregunta pero pues ¿cómo se tendrían que dañar las glándulas suprarrenales para causar por ejemplo ariza? una enfermedad autoinmune te puede causar eso tú puedes tener el cuerpo que se ataque a él mismo y empiece a producirte una enfermedad de hipoproducción de hormonas suprarrenales o una enfermedad en la cual tú vas a tener tumores de las glándulas suprarrenales que te van a hiperproducir hormonas tú puedes tener infecciones tú puedes tener eso es más raro un trombo en una arteria que te produzca la oclusión pero como son dos glándulas pues ni modo ahora tú vas a tener enfermedades autoinmunes que te van a atacar las glándulas suprarrenales tú vas a tener enfermedades autoinmunes que te van a estimular la producción de hormonas suprarrenales y como te mencioné ya los tumores ¿y en el caso de los tumores uno extraería es riñón completo o solo la glándula depende enteramente de a que nivel sea el tumor y que tan invasivo sea igual que los tumores renales bueno interesantemente los tumores de las glándulas suprarrenales te pueden dar síntomas temprano porque recuerda que tú tienes un síntoma clínico ¿entiendes? porque tú vas a tener un paciente que va a tener una producción exagerada o disminuida o específica que te va a dar síntomas o tú puedes detectarlo más rápido el tumor renal o está retroperitoneal es un poquito más complejo de identificar de manera puntual pregúntate 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 la hormona del crecimiento ¿tiene un nombre? sí ¿cuál? hormona del crecimiento en serio se llama así mi mito growth hormone se llama la hormona del crecimiento la hormona del crecimiento si no me equivoco espérate la hormona de la pituitaria no lo que tú le dices pituitaria es la glándula pituitaria no sé cómo ¿cómo se le llama la glándula pituitaria? vimos esa clase en la primera la segunda semana la hipófisis ¿verdad? entonces en la hipófisis se van a producir diferentes hormonas dependiendo de si tú estás trabajando ¿eh? ¿no ves la somatotropina? ¿el qué? la hormona de crecimiento no, la hormona de crecimiento se llama hormona de crecimiento se llama así pero como te digo tu hormona de crecimiento ¿ok? se va a producir tu hipófisis se va a dividir en dos la parte anterior y la parte posterior ¿ok? la parte anterior que es la adenohipófisis es la que te va a producir la hormona estimulante de corticotropina que es la CTH la hormona estimulante de tiroides la hormona de crecimiento la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante la neurohipófisis que es la parte posterior te va a producir una hormona que se llama la vasopresina que te va a estimular la la reabsorción de líquido por los riñones y la oxitocina que te va a contraer el útero entonces la hormona de crecimiento se produce en la hipófisis anterior por acción directa de hormonas excitadoras de la hipófisis pero se llama growth hormone hay otras hormonas que tú vas a tener producidas a nivel del hipotálamo que te van a estimular la producción de hormona de crecimiento en la del hipófisis ahora la hormona de crecimiento se llama hormona de crecimiento porque cuál fue porque esa pregunta nada pasa no no tranquilo yo estoy bien mira en la déjame hacer una imagen no están viendo la pantalla ahora sí qué están viendo la diapositiva mira mira esto te voy a enseñar esto pueden ver ahora eso su cara ya no oh qué feo están viendo algo muy feo mira tú tienes aquí la hipófisis que es la que está sentada en la silla turca entonces esta hormona aquí arriba que se llama growth hormone releasing hormone GHRH baja del hipófisis del hipotálamo al hipófisis estimula la formación de hormona de crecimiento growth hormone que va al hígado y que produce el crecimiento de huesos y factor crecimiento insulínico número uno que te va a servir entonces como bloqueador del hipotálamo en una reacción de retroalimentación negativa ahora así es la hormona la hormona de crecimiento se llama así ahora hay otros factores que tú vas a tener en tu cuerpo que te van a producir crecimiento como los IGF que son los insulin-like growth factors los factores de crecimiento parecidos al insulin ¿qué otras preguntas tienen? no, ya no nada nadie más tiene preguntas señores pero nada bueno les voy a dejar por el por teams por las naciones temas que pueden leer sobre el geniturinario sí pregúntame Carmen lo que usted dijo de las cuatro porciones que es diferente en la mujer y en el hombre que en el hombre es una y en la mujer son cuatro en la mujer la uretra solamente tiene una porción que es la uretra y en el hombre tiene cuatro porciones la intraprostática o la prostática la membranosa la vulvocavernosa y la penil gracias no hay de qué ¿alguna otra pregunta? pero por la pregunta teológica pero ahorita oigan señores ya hemos dudado en relajo bueno ya déjame para la grabación entonces nada